La tiene el bombo, el bombo con la bola, buscando a Ali, Ali con Amy, Amy con el bombo de nuevo, ahí va el bombo con el bombazo y la falla, al rebote Martín, ay, 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 soy demasiado grande. El niño está al fondo, que se la pasa a papito, papito con la bomba, que lo falla. El bombo con el rebote, Amy con el pase a Martín, Martín hasta el fondo y lo consigue. Fuera Ali, Ali con la bola, con el niño, el niño con el balón, el niño hasta el fondo, se la pasa a Abby, que lo consigue. Lateral derecho, Amy, Amy burlando a los jugadores, la tira a la izquierda y lo consigue. El niño con el balón, buscando a quien pasar, se la pasa el balón a Stalin, el balón a Stalin, que lo tira a la espalda. Rebote para papito, papito con el niño, el niño con la bomba, que lo consigue. Bueno, el medito con el niño, el niño con quien se la pasa a papito, papito con el gabe, que lo consigue. Buena combinación a él, Amy, con Martín, Martín de larga distancia, que lo consigue. Con quien, con papito, papito del fondo, con quien, con el meñito, el meñito con la bomba, que lo consigue. Ahí, el callo está duro, esa juventud está dura, Amy. Amy con la bola, con Ali, de nuevo Amy. Amy, Amy, con el bombo, el bombo con un giro rarísimo ahí, y lo consigue. El bombo dice que es un maravito, maravito con la bomba, y sigue, desde el malecón. Tenemos a Lima aquí, los muchachos de Sosua Char, que está con nosotros también visitándonos. El bombo de larga distancia, y lo consigue. Bombo es el tuyo, el moradillo. Rueda el balón de Manaíto. Manaíto con el balón, Manaíto con el fondo, se la pasa el chuchi. El chuchi con el balón, el chuchi que lo estiré, lo consigue. Manaíto con el balón, el chuchi, el chuchi, el chuchi haciendo malabar hasta el fondo, ¿qué lo pierde? La bola es Joan con la bola, Joan hasta el fondo, y lo consigue. Manaíto con razón, razón con quién, con el chuchi. Este chuchi con la bomba, que lo consigue. La rebote, la tiene Joan. Con Waldi, Waldi, y lo consigue. Se están pegando los muchachos. Mike, Mike, ¿con quién? ¿Qué lo pierde? La tiene Joan a toda máquina, Palaro. La falla, y lo convierte ahí este, Ángelo. ¿Sabes por qué? Que no está bien compacto el equipo de la vieja generación, porque el otro como aquí en abacachá. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, el bombazo! 29-23, ganando la nueva generación. De seis. Waldi, Waldi se posiciona, y lo consigue el bombazo. 26-29. No le he echado la gasolina, pues no lo haces para acá. 15 segundos de juego, al rebote. ¡Espany, que lo consigue! Llegado, 31-3. Dale, gordo. Rancé con el balón, rancé con quién. La corta, chico, con Waldi. Y Waldi hasta el fondo, y lo consigue. Ahí sabe que el balón está. En el balón, que se lo pasa. Rancé con la ropa, que lo paga. Los microbrómenes tienen miedo con la maceta. Vuela, hasta el fondo. El chico, ¿con quién? El chico, con Gocito. Gocito con la bomba, que lo falla. Waldi al rebote. Con Tripita, Tripita hasta el fondo, y lo consigue. Se pone de uno, 31-3. Martín con Waldi. Waldi la pierde. El chico, el chico, el chico. El chico, y ve, y el tape, se posiciona, y lo falla. Rebote, Paúl. Paúl con Tripita, ¿no? Paúl con Waldi. Waldi hasta el fondo, y lo consigue. Martín con el balón. Buscando a quien pasa, y se lo puso el meñito. El meñito está al fondo, que lo consigue. Coquito, ¿con quién? Coquito, que se lo puso a quién. 38-32. Está demasiado duro, Gaby. Y entra Randy. Randy, el hombre de fuerza. De larga distancia, y a los en tres. Bueno, ven, ven, ven. La corta, Randy. Randy de nuevo, la penetración hasta el fondo, y a los en dos. Randy la recupera de nuevo. Randy con Paúl. Paúl con Randi. Randy hasta el fondo, y lo consigue. Ahora se pone una rima de los muchachos de la vieja generación. El meñito del balón. El meñito del balón. Cuatro, a los cuatro muchachos. 3-41-41. Maguit, mola. Ali. Ali, de larga distancia. La falla, el rebote de Tripita, que lo convierte. ¿Qué lo pierde? Terecita con Randy. Pero Randy, que vino durísimo. Randy vino con el desayuno escolar a puesta. Patito con el balón. Se lo pasa a Moraíto. Moraíto con Álvaro. Albre, repoteada. Moraíto con la bola. El otro, el siguiente, el Máreco. Amy con la bola. Ay, 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 ay. 46 iguales. Y ahora se puso 48-46. La corta. La pierde. La recupera. La recupera. La recupera. La recupera. La recupera. Esa es la corriente. Esa es la corriente. Esa es la corriente. Ahí está. ¡Ah, creo! Esa es la corriente. ¿Y qué se imaginan? Joan, la recibe Joan. Joan, Joan a toda máquina. Y... Lo conseguí. Maradito. Maradito con el balón buscando que a pesar de que lo pierde. Pero es que lo pierde. Queda al fondo que lo consigue cuando queda el nuevo punto. Queda el balón. Nueve. ¿Con quién se muere hizo? Cinco. Maradito con el balón. Albre, hasta el fondo de la cuatro. Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. 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 Catorce. Emi se le sale del aro. Trippista rebote. Trippista hasta el fondo y lo consigue. ¿Sin segundo? Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Es Tite haciendo malabares. Tite hasta el fondo. Se la pasa aquí en el niño. Al niño. Al niño. Al niño con la fuerza que lo consigue. Martín. Martín con Joan. Joan. Martín la rebota. Y anotenle dos. Con Martín. Guardi. Que la falla. Rebote Joan. Joan con la fuerza. Los poderes. Anotenle dos. Por Dios. Es Tite. Es Tite con el balón. Es Tite con el Magi. El Magi con la bomba. Que lo consigue. Alina Maite. Por el lateral derecho. Amy con Randy. Randy. A los tres. A Randy. Lo puso Manaito. Manaito con Papito. Papito que lo tira y lo consigue. La quita flota. Rebote por la bola. La vuelta a Amy. Amy con la bola. Bonita. Bonita para Kiko Galán. Que lo convierte. Rebote Randy. Randy con Kiko Galán. La maravilla con Angelo Jamba. Que lo falla. Angelo Jamba ahora dice que lo convierte. Lo convierte en el tapeo. Ahí está Amy con la bola. Con el bombo. El bombo. Que la falla. Randy de nuevo. Rebote para Amy con papito. Papito está al fondo. Que lo consigue. Él lo consigue bonito. Claro muchachos. Tiene Kiko Galán. Kiko que la falla. Angelo de nuevo. Y recibe la falta. Y valen dos. El Gabi con el balón. El Gabi está al fondo. Se la pasa con Kiko. Muy lindo. Que lo consigue. 15 segundos. Aprobaldad. ¿Con qué? ¿Con el tal? Ah. Es. Guaddi. Que lo consigue. Guaddi. Lo consigue. Dale, dale. Dale. ¿Con qué? Papito con el balón. Papito comienza por Tripita. Que es la prueba. Tripita está al fondo. ¿Con qué? Con Randy. Que lo consigue. Los muchachos están dando pega. Ahora la duro viejo. Ahí va el niño. Randy se la quita. Joan. 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 La notó de esos. El papito con el balón. La pierde y la recupera. Papito. Papito está al fondo. Se la pasa a Gabi. Muy lindo se pase. Martín. Y con el balón. Buscando a quien pase. Se la pasa al niño. El niño está al fondo. Que tapado por ahí, Guaddi. Bonito tapeo, ¿vale? De Medi. Y Abdi con quien. Martín con Joan. Joan, Joan, Joan. Hasta el fondo. Y... Metanle dos más. Mejito con el balón. El Mejito con el balón. Buscando a quien pase. Se la pasa a Papito. Papito con Stanley. Están con el niño. Que lo consigue. Ahí está. Ahí está. Randy. Randy con los poderes. Con Walden. Walden de larga distancia. Y a los teléteres. El Guaya rebote. Le dan ahí un golpe en un dedo. Ay, triputa hasta el fondo. Otro. Triputa hasta duro. Otro también. A dos. Ahí está Walden. Solito. Ay, la donkea Walden. ¿Qué lo pasa? Ay, le están dando una demostración a estos muchachos. Está formidable. El Chuchi con el balón. Hasta el fondo. Lo consigue. Esto es de Aro. Ahora los buscándole a quien pase. Se lo pasa a Manaito. Con la gente arriba. Vete el video. Manaito con el Maggi. El Maggi con Rancé. Rancé con la bomba. Que lo consigue. Rancé con el Pita. Con Amy. A lo con Kiko Galán. Que lo consigue. Ahora llegaron a Ciel. Rancé con el Chuchi. Ay. El Chuchi es el fondo. Que lo juegue. Angelo. Angelo con el rebote. Angelo con todas máquinas. Angelo. Angelo para completar los 100. Y lo consigue. Llegaron a 100. Las viejas glorias. 100 son mucho. Con Kiko Manaito. Manaito con el balón. Manaito está el fondo. Que lo consigue. Pero la falla. Manaito con la bola. Manaito. Ay, que tratando de donquear. Pero no lo puede. Tripit otra vez. Y lo consigue. No, no. Se chuta. Angelo con la bola. Con tripita. Y llegan a 102. A 100. Son bien, Egos. Manaito con el balón. Son bien, Egos. Son bien, Egos. El Chuchi que lo consigue. Está bien. Esos muchachos también. Están dando un espectáculo bien. Amy. Amy. Haciendo malabares. Amy. Con Angelo. Angelo. Con Martín. Martín. Con Angelo. Angelo. Vamos a tener dos. Lo consigue. El Titi con el balón. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Manaito. Muy lindo. Y lo que lo consigue. Ey. El Titi. ¿Voy a ver qué pasa con quién? Con el Magi. El Magico del balón. Que los Titi lo consigue. Ay, lo consigue. Mañana, señores, la semifinal. Randy con los poderes consigue la falta. El MVP es Randy, eh. El hombre del... El Chuchi. El Chuchi. El Chuchi. Hasta el fondo. Que esta fondo. El Kiko Goddard. Manaito que la corta. Se la corta el Chuchi que lo convierte. Llegaron a 94. Del último cuarto. El gobierno quiere que esto se termine. Waldi, Waldi, a rebote, abusando. Ay, 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 ay. Se llegaron a 112 los muchachos. Abusando Waldi, Waldi. Con Joan, 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 Joan. Joan de larga distancia. Ay, 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 ya. Llegan a 115. Ay, 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 ay. Waldi de nuevo. Waldi, Waldi. Con él, mira maravilla. Que lo convierte. Un segundo queda de juego. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Terminó aquí. Vamos a ver la musiquita. Lo que se arregla de los números. ¿De cuánto fue entonces? 117. Ah, 94. Esto es mucho. Dale, hermano. Ya veis ahí esa música. De 23. De 23. Ganaron. Merci. No. 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 Gracias.